187 Killer Pads Rodilleras, paquete combinado de coderas, negro, L, XL. La parte trasera elástica se adapta a un rango de tamaño más amplio. Diseño contorneado que se ajusta a rodillas y codos. La forma y el diseño aerodinámicos aumentan la movilidad. Acabado interior sin costuras que proporciona la máxima comodidad. Las tapas específicas de tamaño crean un contacto cercano con la almohadilla para minimizar el volumen. 187 Killer Pads 6-Packs son los mejores de la industria para seguridad y protección. El diseño y la artesanía probados en 187 Killer Pads Pro Series se utilizan para optimizar el ajuste, la comodidad y la durabilidad de este juego de almohadillas. 187 Killer Pads es la marca en la que confían los mejores patinadores del mundo. Opiniones destacadas de los Estados Unidos Guay Ofrecen mucha protección Podría saltar de un tren y no tener un rasguño en las rodillas con estas. Ja 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 Además, las rodilleras de alguna manera mantienen las rodillas dobladas en la postura perfecta para principiantes para patinar sobre ruedas. Conocic Silver De Nudios La… La pena La Latin容 Quinta